... Las siete y media, las seis y media en Canarias... ...vamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Riviero a contarles más cosas... ...la cuestión fundamental, política en España... ...que es quién se hace con el poder y cómo... ...bueno pues, el quién cambia... ...pero el cómo es sencillo, hay que ganar en Andalucía... ...el PP después de mucho esfuerzo había conseguido empatar... ...bueno de hecho en las últimas generales... ...en las últimas autonómicas ganó, aunque no por mayoría absoluta... ...y en las generales ganó y hubiera ganado por mayoría absoluta... ...pero entonces el listillo de Montoro, el geniecillo Arriola... ...y ese sabio supremo que es Mariano Rajoy decidieron subir los impuestos... ...y medio millón de andaluces que habían votado a Mariano... ...no votaron a Javier Arenas, así que no hubo mayoría absoluta... ...no obstó para que la misma mañana de votación... ...Ariola dijera... ...tres por encima de la mayoría absoluta... ...dos seguros, pero casi seguros tres... ...bueno, se quedaron seis por debajo, en fin... ...pero es que desde entonces ha sucedido una cosa... ...y es que Mariano, el redentor de la derecha... ...es decir, el hombre que conseguirá que la izquierda mande en España 20 años... ...pues echó a Arenas, dirán ustedes, pues bueno, bien, bueno... ...pero puso a Moreno Bonilla, ¿cómo? ¿quién? ¿quién? El resultado un año después es que el PP en la última encuesta que se publicó ayer... ...ha pasado del 45% de votos que sacó con Arenas... ...al 25%, 24,9%, que es la intención de voto a Moreno Bonilla, malilla... ...es decir, a Mariano Rajoy... ...que prefiere hundir a Andalucía con tal de tener los votos del PP... ...para quedarse de jefe de la oposición, él o Soraya o Arriola o el que sea... ...o Cebrián, que es el que manda, la logia... ...el resultado, bueno, pues que la izquierda... ...que tiene 135 imputados, unos en la cárcel y otros en la puerta por robar... ...ha subido 15 puntos en intención de voto... ...está por encima del 60% en intención de voto a la izquierda... ...que ha convertido a Andalucía en lo más pobre de España... ...lo más robado, lo más saqueado, lo más humillado... ...que ha machacado a las clases medias... ...que ha triturado a la parte de las ciudades... ...las ocho ganó el Partido Popular hace tres años... ...las ocho puede perder dentro de un año... ...este es el resultado de Mariano Rajoy al frente del PP... ...cargarse el PP en Andalucía, resultado... ...adiós victoria y la izquierda a arrasar... ...la izquierda, que repito, está buena parte de ella en la cárcel... ...debería estar toda... ...pero es que primer partido... ...el PSOE, segundo... ...el PP por ahí, pero Podemos y el PP... ...y luego izquierda hundida, hundida pero no tanto... ...más para hundido el PP... ...el resultado es verdaderamente... ...pero tremendo... ...y el PSOE, claro, como va sobrado... ...pues se permite atizarle al maniquí... ...por cierto... ...la compañía esta de imagen que lleva... ...al pobre Pedro... ...que no lo adelgace más... ...porque como tiene una piel... ...francamente mejorable... ...o sea, tiene unos cráteres... ...que Nicolás Cell... ...puede arreglar... ...pues claro... ...como le han dejado más... ...flaco que a Leticia... ...pues le cuelga la piel... ...y tiene un aspecto que es que... ...no es que sea un cadáver político... ...es que parece un cadáver sin más... ...no tienen piedad... ...para mí... ...como es una empresa de imagen catalana... ...se ha vendido a Susana Díaz... ...que cada día está más gorda y más holonda... ...y claro, lo están machacando... ...lo vi en una foto de ayer... ...votarle no... ...pero estaba por darle limosna... ...en fin... ...pero el resultado fundamental... ...es que gracias... ...a la sabia política de Mariano... ...el PP ya no existe en el País Vasco... ...el PP ya no existe en Cataluña... ...y ya prácticamente no existe en Andalucía... ...gracias Mariano... ...dirá Pablo Iglesias... ...primero desde la tumba. Según el último barómetro Yoli... ...el PSOE ganaría las elecciones en Andalucía... ...con un 30% de los votos... ...8 puntos y medio menos... ...que en las últimas elecciones... ...el Partido Popular Andaluz... ...de Juan Manuel Moreno Bonilla... ...con sólo el 24%... ...perdería casi 15 puntos... ...respecto al resultado conseguido... ...por Javier Arenas... ...Podemos sería la tercera fuerza política... ...de cara a estas elecciones autonómicas... ...los varones regionales del PSOE... ...están pidiendo que se relaje la tensión... ...entre Pedro Sánchez y Susana Díaz... ...ayer ambos relajaban el tono. El secretario general del PSOE... ...tiene todo el apoyo... ...como siempre... ...de los socialistas andaluces... ...yo no voy a colaborar con ese tipo de debate... ...que no es lo que creo... ...que los ciudadanos esperan del Partido Socialista... ...y por lo tanto... ...no voy a entrar más en este tema. Respecto a la segunda pregunta... ...yo agradezco el apoyo. Pero no me apoyes más que me matas. Bueno, siguen más datos de corrupción... ...del centro de la corrupción en España... ...que es la universidad. Que no haya habido una sola manifestación... ...de estudiantes universitarios... ...contra la corrupción en la universidad... ...eso demuestra la clase de basura... ...que tenemos en la universidad. Tenemos el doble de universitarios que Alemania... ...los títulos valen la mitad que en Uganda. No vale para nada un título en la universidad española. ¿Por qué? Porque ¿quiénes los dan? Bueno, pues en Andalucía estos. Otras cinco universidades andaluzas... ...han reconocido el uso de tarjetas opacas. Son las de Almería, Huelva, Jaén... ...y las dos de Sevilla. En la mayoría de los casos... ...las tarjetas están a nombre de los rectores... ...y de los vicerectores. En el caso de Huelva hay cuatro tarjetas... ...una a nombre del rector... ...otra para el gerente... ...una más para el chofer... ...y una última para gastos de biblioteca. Mientras la Universidad de Cádiz... ...mantiene que el gasto estaba fiscalizado... ...por la Cámara de Cuentas. Pero como piensan que somos idiotas... ...claro, como les sale gratis la corrupción... ...hombre, si tenían cientos de cadáveres apilados... ...durante años... ...aquí en la Universidad de Carrillo Junior... ...del hijo del Marqués de Paracuellos... ...y repito, no ha habido ni una manifestación... ...de profesores ni de alumnos... ...contra eso que es el caso más repugnante de corrupción... ...que ha habido en ninguna universidad europea... ...nunca. Apilar cadáveres sin enterrar... ...para ver si llegaba una compañía privada... ...y cogía pues aquí un brazo, una pierna, una cabeza... ...para, no sé, para ensayar algo... ...sin enterrar ahí tirados las pobres momias... ...nueve, diez años... ...ni una manifestación... ...y luego salen esos que llaman sindicatos de estudiantes... ...sindiqué, de estuqué... ...pero hombre, si algunos ves que tienen 34... ...para 40 años... ...y están en primero de carrera... ...podemos... ...eso es Podemos... ...la corrupción universitaria... ...anda que van a acabar estos con la corrupción... ...quiere decir que se la van a quedar ellos todas... ...bueno... ...pero sigamos porque con Mariano... ...se va a arreglar... ...después de haber arreglado Andalucía... ...sigue dispuesto a salvar a toda España... ...en la Copa de Navidad del Partido Popular de Madrid... ...Mariano Rajoy volvió a postularse como candidato... ...al decir que él es la mejor opción de su partido... ...en un corrello con periodistas sin grabadoras... ...el presidente del gobierno también comentó... ...que Alfredo Pérez Rubalcaba... ...no debería haberse ido... ...tampoco quiso pronunciarse... ...sobre la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María... ...a la Alcaldía de Madrid... ...se limitó a decir... ...que ya es buena vicepresidenta... ...según el diario El Mundo... ...el secretario de las Infantas... ...Carlos García Revenga avisó a Francisco Nicolás... ...de que tenía el móvil pinchado... ...según se recoge en el sumario... ...García Revenga le dio información confidencial... ...y podría haberle invitado a la coronación del rey... ...Francisco Nicolás admitió ante la juez... ...que fabricó indultos falsos... ...y dosieres con información de internet... ...aunque en su domicilio... ...han aparecido también documentos auténticos... ...con membrete de la Casa Real... ...o informes de la policía... ...no se descarta que pudiera tener cómplices... ...dentro del cuerpo... ...vamos a ver, la perrita Lola... ...que yo no confío en el ministro... ...pero la perrita Lola... ...como es perrita... ...como es una perra... ...pero es animal... ...pues no puede estar corrompida... ...como un político corriente... ...la perrita Lola... ...es el ser... ...más cercano al ministro del interior... ...ministro del interior... ...que conoce la corrupción catalana... ...como si lo hubiera inventado... ...lleva allí desde tiempos de los puyos... ...de toda la vida... ...es el clásico charnego por agradecer... ...no es agradecido, es por agradecer... ...lo ha intentado... ...pero nunca le han dado nada... ...bueno pues... ...el señor Fernández Díaz... ...no explica por qué... ...asuntos internos de la policía... ...impidió... ...una estafa... ...del pequeño Nicolás... ...a un banco guineán... ...de 20 euros... ...de 20 millones de euros... ...20 euros... ...20 euros... ...es lo que les da de propina... ...a los taxistas... ...el pequeño Nicolás... ...¿por qué asuntos internos... ...controla el pequeño Nicolás... ...pues porque pertenece a una banda de la policía... ...es evidente... ...Carlos García Revenga... ...es uno de los cinco imputados del caso Nos... ...es decir, es de la banda... ...de Urdanga Borbón... ...o sea, de Borbón Urdangarín... ...García Revenga está imputado... ...este era el secretario de las infantas... ...en el funeral... ...de la duquesa de Alba... ...apareció... ...con la infanta Elena... ...a la que le fabricó... ...una empresa... ...igual que Nos... ...que se llamaba Apus... ...o algo parecido... ...pero esta como es más cortica... ...pues ya se habían enterado... ...en la casa del rey... ...le dijeron... ...hombre... ...hombre no... ...que tenemos ya líos... ...con la de Urdanga Arín... ...no montes otra para Elena... ...que es lo que nos faltaba... ...total que a los tres meses... ...la cerraron un inseguidor sin robar... ...pero es el mismo... ...y ahí sigue... ...y en el folleto de Nos... ...dicen que es un empleado... ...de la Casa Real... ...el servicio de las infantas... ...etcétera... ...y la foto del folleto Nos... ...la banda que protege... ...el fiscal Orrac... ...no persigue... ...protege... ...aparece la foto... ...de Cristina de Borbón... ...cuyo secretario era García Revenga... ...que es el socio... ...del pequeño Nicolás... ...y de la banda... ...que controla asuntos internos... ...de la poli de Rubalcaba... ...que naturalmente... ...es la que manda en interior... ...por eso sueltan a los etarras... ...cómo no... ...si mandan los mismos... ...por eso mi última esperanza... ...y porque es Navidad... ...es la perrita Lolita... ...Lolita... ...muérdeles... ...haz algo... ...vamos a ver... ...cómo está la prensa económica... ...con la Caixa... ...cuánto tiempo has dedicado... ...a preparar tu jubilación... ...presentamos Caixa Futuro... ...para que empieces a planificarla... ...desde hoy mismo... ...y ahora hasta el 31 de diciembre... ...trae tu plan de pensiones a la Caixa... ...y consigue hasta un 3%... ...en efectivo del importe traspasado... ...consulta las condiciones de la promoción... ...en lacaixa.es... ...la Caixa... ...tú eres la estrella... ...Luis Fernando Quintero... ...muy buenos días... ...muy buenos días Federico... ...bueno realmente... ...ahora sí que se puede decir... ...que no un fantasma... ...un escalofrío... ...recorre Europa... ...que viene además desde Siberia... ...o sea que es helado de verdad... ...sí sí... ...el transiberiano viene corto de petróleo... ...el rubro... ...y de gas ni te cuento... ...pues es que en Alemania... ...que tiene su abastecimiento energético... ...esencial de Rusia... ...sí señor... ...bueno pues cuéntanos... ...a ver cómo está... ...qué está pasando... ...bueno pues los titulares hoy... ...en la prensa económica... ...hablan precisamente de eso... ...de el miedo que está... ...infectando... ...toda la Unión Europea... ...y que proviene de Rusia... ...dice Libre Mercado por ejemplo... ...la caída del petróleo... ...pone de rodillas a Rusia... ...está viviendo una de las jornadas... ...más importantes... ...de los últimos tiempos... ...para mal... ...porque el rubro está... ...en caída libre... ...los seguros sobre impago de deuda... ...están avanzando ya... ...que el riesgo de quiebra supera... ...o alcanza el 95%... ...está casi a un nivel venezolano... ...que está en el 97%, ¿no? Sí, 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 sí... ...están... ...está a punto... ...pueden quebrar a la vez... ...Maduro y Putin... ...no, es... ...claro que Putin antes invadirá... ...un par de países que quebrar... ...o sea... ...Ucrania... ...y Ucrania ya se puede prepararse... ...bueno, sí, bueno... ...el rubro se dejaba ayer frente al dólar el 20%, eso a pesar de que lo contábamos ayer aquí en el tiempo de la bolsa, Rusia lo que ha hecho ha sido subir los tipos de interés ...hasta el 17% para tratar de frenar esa caída del rubro. Pero aún así. No, sobre todo los inversores están huyendo, se anticipa uno de los peores años para el turismo en Rusia este verano y estas navidades también. Es decir, todo pinta mal para Rusia, los titulares en expansión, el crudo cae 58 dólares, Rusia al borde del abismo, en fin, la crisis rusa deja las bolsas a buen precio, dice el economista. ¿Te acuerdas de qué jefe del Estado, de qué país europeo dijo, yo, ya sabéis que soy de Putin? Me suena que fue rey reciente hasta hace poco. Sí, verdad, a mí también ese, ya sabéis que soy de Putin. Un hombre muy campechano. Muy campechano, campechano primero, exacto, campechano primero. Sí, sí, de la dinastía corinácea. Sí, 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 Corina era la go between. Sí, mira. Sí, sí, sí. Estaba ahí, pues ha sido salir la dupla campechano-Corina y la cosa... Sí, sí, es que era lo que sostenía, España sostenía los navíos del Zar, sí. Impresionante. Bueno, y en el economista hay una cosa que me llama la atención, Federico. Querella al líder de Podemos por fraude fiscal en su productora. Nos anuncia el economista que manos limpias tiene previsto para después de Navidad, va a dejar comerse las uvas perfectamente al líder de Podemos. Va a querellarse contra él por esas informaciones que apuntaban a que disfrazó su productora de asociación sin ánimo de lucro para convertirla en sinónimo de lucro. Que es lo que, pero hombre, el rejón chulo ha dicho que el informe que hacen contra él por trincar en esa beca que cobraba, pero no ejercía, no hacía nada, que por supuesto que lo van a archivar. O sea, ese tío es un chuleta. Sí, sí. Ese miniatura que es el pequeño Nicolás de Podemos, has visto que es, parece un quinceañero, pasa de los treinta, pero es igual, tiene ese aspecto así como infantiloide. Bueno, pues el querube se jacta de que sus delitos serán impunes, ¿cómo no? Hombre, es la casta universitaria. Es la auténtica casta de la complu, sí, señor. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Dani Blanco de lo de ayer, que, chicos, uno lo ve por afición, pero realmente nos lo ponen difícil, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Dani Blanco, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo viste tú el partido Madrid-Cruz Azul? Pues es que, hombre, hay buenos momentos del Real Madrid, pero en 90 minutos ante un equipo mexicano muy inferior, muy inferior al Real Madrid, pues hay momentos que dices, bueno, pues el partido es un auténtico ladrillo. Pero bueno, lo sigues viendo, sobre todo por el poder goleador que tiene este Real Madrid, que ya lo demostró en Almería, Federico, que algunas veces no juega muy allá, pero gana 1-4, 4-0, 3-0. Oye, ¿y qué podemos hacer los madridistas para echar a Yarramendi de España? Es que, es todo. O sea, yo he hecho lo que he podido. He aguantado, he dicho, bueno, pues no ha estado mal, pues ha jugado 30 minutos. Pero lleva tres partidos asesinables. O sea, está peor que Bale, que hay que echarlo de Gales también. O sea, Bale es el tío más chupón y rastrero que ha tenido el Madrid en la delantera, vamos, ni Portillo en su día. Ayer hubo una jugada, sobre todo, que fue de atrás sin darse cuenta de que estaba un jugador del Cruz Azul, que se queda prácticamente mano a mano con Iker. Estuvo mal en algunos detalles, como lleva, como tú dices, en los tres últimos partidos. El pase que le da a Yarramendi a la Cruz Azul es uno de los mejores pases de gol, y es verdad que contra su porquería, pero extraordinario. O sea, de hecho, el tío no se lo esperaba, entonces Casillas lo espera y dice, dame la pelota. Y el otro va y se le deja, en lugar de marcar gol, porque estaba sorprendido. La buena noticia, entre comillas, que aunque no marcó Cristiano, Ancelotti dijo en rueda de prensa, se guarda un gol para la final, que por cierto será ante San Lorenzo, seguramente, porque San Lorenzo no tendrá problemas para ganar al Oakland City. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y se verá una gran final, San Lorenzo-Real Madrid, que es para lo que se ha hecho este mundialito, para que América se enfrente a Europa. Como no juegue el papa. A mí lo que mejoraba es que en un patatal de estos, y estos de San Lorenzo, argentinos al fin, te metan un eso, nos lesionen alguno que no sea Illarra ni Bale. Partido peligroso. Qué bien nos vendría ahora, qué bien nos vendría, oye. Una pequeña lesión de Bale de un mes, oh, que falta de hacer el banquillo ese tío. Bueno, no me cuentes que el Barcelona le ganó al Huesca, porque no lo quiero saber, ya lo sabía. Ya está bien, hombre, siempre abusando. El Huesca paga impuestos. Bueno, es que es una eliminatoria que ha sido 12-1 en el conjunto global, pobre Huesca. No ha podido resistir el cielo, o sea, ya que se lo he pedido, luego que hay problemas, en fin, yo lo he advertido. Bueno, no te digo gracias, Dani Blanco. Adiós, Dani. O sea, bueno, vamos a ver Movistar qué nos ofrece. Movistar Televisión. Hay que recordar, Federico, que cada día nos trae propuestas variadas y entretenidas para que no nos perdamos nada, y además con la posibilidad de verlas cuando queramos y donde queramos. Hoy miércoles tenemos tres destacados para los más pequeños a partir de las 8 y 10 de la mañana en Disney Junior, un especial a por los malos. Se llama así también fútbol, partidos de vuelta de los 16 avos de la Copa del Rey a las 10 de la noche con el partido Real Sociedad Oviedo. Y motor también a las 10 de la noche en Movistar MotoGP, el programa Ahí Ya No Vamos, con el gran premio de Portugal 2006. Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habíamos visto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8, el tiempo, las noticias y naturalmente la tertulia. Pues a vasos redondos o cuadrados.